La revelación la hizo el fiscal general, quien afirmó que esta semana rendirán interrogatorio ante el ente investigador, los entonces gerentes de las campañas presidenciales. La fiscal de conocimiento ha citado a interrogatorio a los gerentes de las campañas, a saber, el doctor Santiago Rojas del 2010, al doctor Roberto Prieto y al doctor David Zuluaga, y las diligencias empezarán a desarrollarse a partir de esta misma semana. La fiscalía busca recopilar nuevas pruebas sobre posibles aportes de Odebrecht a campañas políticas en el país. La señora fiscal necesita copiar más información con el objeto de evaluar las conductas que pueden haberse cometido alrededor de estos temas. Resaltó la celeridad con la que ha trabajado la fiscalía en ese proceso. Santiago Rojas, actual director de la DIAN, fue gerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010, Roberto Prieto fue gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el 2014 y por su parte David Zuluaga fue gerente de la campaña presidencial de su padre Oscar Iván Zuluaga en 2014.